Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en Desde la Reda. Hoy es lunes ya 17 de junio y estamos aquí para llevarles la mejor información del mundo de los deportes. A recordarles que estamos en Spotify, en iTunes como Desde la Reda, en MedioTiempo en la sección de MetaRadio, en SoundCloud también como de MetaRadio y este programa que se los lleva a ustedes sin delantar. Me acompañan mis amigos Juan Martín Montes, Ricardo Baquier y Omar en la producción de La Pá. Entonces comenzamos. Bueno, arrancamos amigos y quería preguntarles cómo están después de ese movido fin de semana con partidos intensos y rígidos como el del México-Cuba. Ahora la selección a prepararse contra el partido frente a Canadá y la pregunta es si va a rotar el Tata, si se acabaron, cómo va a salir el Tata. Pues digo, más que pregunta ya hay respuestas porque el Tata solo planea un par de cambios y digo, esto pues podría no sorprendernos si no hubiéramos pasado por la época de Osorio. En este tipo de partidos Juan Carlos Osorio seguramente hubiera hecho nueve o diez cambios y pues es de agradecer que el Tata, a pesar de que el siguiente rival también pinta para que sea una victoria volgada, pues solo planeé un par de movimientos que atienden más a las circunstancias y no tanto a la necesidad de derrotar. Yo creo que después de toda esa época oscura hasta cierto punto de Osorio, le cae muy bien a la selección ir en busca de ese plantel estable, de ese once titular que sea reconocible. Más allá de que obviamente en los amistosos seguramente sí se verán rotaciones, pero bueno, ya que en entornos sociales no sea así, yo creo que es un punto oposible. A mi pobre profe Osorio, que ya está en Colombia, amigo, te aprovechas de que ya no está aquí para que no venga a explicarte. No se vale hablar mal del ex, ¿no? Sus conceptos futbolísticos tan profundos que tenía siempre él, pero yo en términos generales... Claro, nos llevó al séptimo partido. La verdad es que México le ganaba tres, cuatro, nunca, no le había metido siete últimamente a Cuba. Los partidos antes de este creo que los tomó con mucha seriedad. El plantel se ve... La selección tenía creo que once años de no meter siete goles. Creo que más allá de que a mi amigo Paquiar no le guste, está tomando las cosas muy bien, se está haciendo buen trabajo. Se ve su mano, la verdad es que es un equipo muy ofensivo. Tenía rato que no se vio una selección así, le ha jugado bien. No, pero la verdad, contra Cuba... Bueno, contra Cuba... Los partidos previos contra sudamericanos que tampoco suelen ser fáciles. Supongo que estás tomando en cuenta los partidos. Y contra Cuba, sé que Chanma lo toma a broma, pero yo recuerdo hace tres Copas Oro jugaron. México ganó por ahí de 3-0 y ahí medio sufrido para golearlo. Este lo ganó con holgura, se veía muy suelta de la selección y eso creo que es bastante positivo. Entonces yo espero que contra Martínica sigan con este ritmo. Sí, sí. Y contra Canadá, perdón. Sí, que jugaron en el estadio más grande de la Copa Oro, el de Pasadena, que tiene 92.000. Son más grandes en cuestión de espectadores. De tamaño, sí. Donde caen los espectadores se van al estadio de 76.000. Ya son estadios más chicos, pero México abre como el plato fuerte de la Copa Oro, como siempre ha sido. El estadio no se llenó, de hecho a mí me sorprendió un poco. Pero, pues a ver qué pasa contra Canadá, que el técnico de algunas declaraciones de activo va a hacer rotaciones. Entonces, pues a ver cómo le va. El técnico canadiense, porque mi tata... Se llama Carlos Juan Osorio. ¿Técnico canadiense? Porque mi tata puede hacer lo que quiera, se le permite todo al hombre. A mí lo que me preocupa es que la CONCACAF esté meditando, tenemos la nota en medio tiempo. En aumentarle equipos a la Copa Oro, ¿de dónde carajos vamos a sacar más equipos para este torneo cómico, mágico, musical? O sea, ¿qué falta de verse en la maldita Copa Oro? Si 16 son un demonial, están analizando que pudieran irse hasta 24 equipos en algún momento. No tuvo a nada de entrar, amigo. De coach Jack Spassi. Sí. No, me queda claro. Islas sobran, ¿eh? O sea, islas sobran. Lo que falta es nivel fotolístico, pero pues eso. ¿Te imaginas unas islas neerlandesas contra Bermudas? Es la tendencia turcas. No, amigo, yo no sé ni dónde está México. Tú que eres muy bueno en geografía, que sacaste 10. Dinos qué tipo de partidos podríamos vernos. Las islas vírgenes. Las islas vírgenes. Antillas neerlandesas. ¿Qué carajos te gusta? San Vicente. No, el clásico de la región. El Antí contra República Dominicana. Ay, te lo encargo. Partido de alto. Oye, contra Islas Dominicana. Contra Islas Dominicana. Podría ser clásico. Nerlandesas. Contra Guyana francesa. Contra Islas Vírgenes holandesas. No, Guyana francesa no entra en Coca-Cola, solo Guyana. Y no mal recuerdo. Ya Chatma me corregirá. Alguna vez jugamos Sopa Oro con Guyana francesa y hasta sonó la Marseñesa. Si hay un... Sí, hay uno que... No, no, no. De Guyana francesa. No, pero si hay uno que pertenece a Coca-Cola o... Perdón que no tenga el dato exacto, pero si hay un... Los dos no están en la esquina con Coca-Cola, amigo. Bueno, el posto es que sería una mierda de torneo. O sea, si ya de por sí lo es con 16 equipos, imagínate con 24. El melinchismo que salió de la boca de Bakir fluyó y fluyó y fluyó. Qué bonito torneo es la Coca-Cola, amigo. O sea, 16 equipos ya son demasiados para una Copa Oro. O sea, ver un Martinique Haití o qué fue. Pero es que como espectáculo, la solución es relativamente fácil. Está el sur. Sería integrar una Copa América en todo sentido con... 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 Conmebol. No. Excesivamente. Relativamente fácil. Yo diría... Excesivamente difícil. Complicadísima como... Como confederaciones que siempre han sido rarísimas. No, yo estoy hablando, amigo. No me interrumpas. Estoy hablando de una federación que tiene 16 equipos y tú me quieres interrumpir. Volvamos a México. A ver, ¿qué quieres hablar de México? A Antuna, ¿a quién va a poner el miércoles? ¿Neta te preocupa quién vaya a jugar contra el Canadá? No, claro, claro. ¿Te preocupa? Me pregunto para qué no rotar, para qué les... ¿De qué les sirve poner a Ochoa en vez de probar a O'Fourqué? Bueno, para visualizar... No, para visualizar... Lo tuyo es polémica barata. Si rota... Lo estoy preguntando. Pero juro que si el Tata se pone como volante por izquierda, es la estrella del partido. Imagínate cómo va a estar. Eso me queda claro, pero... ¿Qué va a hacer el Tata? ¿Para qué repetir el mismo cuadro? Porque el cuadro debe tener cierto entrenamiento juntos, deben de conocerse mejor, cohesión... Sí, cohesión, un estilo de juego... No, no, se me hace extraño. Se me hace extraño. Resulta que lo que esté mal sea... O sea, ya nos habíamos acostumbrado a una manera de rotaciones. Es, amigo, cuando tú eres niño y, no sé, todo el día está contaminado... No, bueno, tú, a lo mejor tú extrañas a Osorio, no sé por qué, pero... Es que es rarísima, amigo, que es algo extraño, que no debería ser así. ¿Dónde está la nata? Exactamente. Así le pasa a mí, amigo. ¿Cómo entender el punto del señor Saga? Quieres, extrañas el smog, ¿no? A lo que se refiere, me atrevo a hablar por ti, porque tú no más nunca te vas a entender, güey. Es que son partidos que se prestan para cambiar el once completo, porque la exigencia va a ser mínima. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, sí. Ok, perfecto. A partir de eso, sí, creo que se podrían hacer más rotaciones en la misma fase de grupos de Copa Oro que lo que se tuvo en los partidos amistosos contra los sudamericanos, porque esos representaban una mayor exigencia. Sin embargo, dentro de la lógica del mundo del fútbol, en la cual no opera Juan Carlos Osorio... Juan Carlos Osorio vive en un universo paralelo de Marvel, güey. Muy divertido, güey. Divertidísimo, no vieras tú. En el mundo normal del fútbol, uno tiene un cuadro base y a partir de ello se permite tal vez cambiar una o dos piezas, como dice Chanma, por temas específicos. No es un pongal de que, ah, como yo te llamo, tienes que jugar a fuerza. Pero yo creo que el mensaje... Ojo, yo la última vez que participé en este programa... No, digo, y ojo, yo la última vez que participé en este programa, que tuvieron a bien invitarme, yo les comentaba que desde mi punto de vista, el error de Osorio no fue las rotaciones en sí, sino el exceso de rotaciones. Digo, con el Tata, pues me agrada que justo él no piense en absoluto en la rotación, salvo por obligación, por circunstancias, obviamente, pues también tiene que darle juego a los demás. Pero yo creo que, bueno, yo... Que sea un panorama totalmente distinto, yo creo que es muy importante que el Tata esté tomando con mucha seriedad el torneo. La verdad es que hacía rato que nadie lo tomaba. Recordaros que las últimas dos Copas de Oro, México no ha sido campeón, que es algo muy vergonzoso para México, que es el equipo que tiene más nivel, el equipo que tiene un mayor valor económico, incluso por encima de Estados Unidos. Entonces, claro que sí. En el semanario... Esta vez no, Marcelo. En el semanario de la afición... Hay una página, hay una página que se llama... Ajá, pero te... Pero yo te voy a rebotir tu argumento. Ese semanario, digo, obviamente lo hicieron hace un buen rato para que estuvieran presos en estas fechas. En medio tiempo, hace un par de días, te recomiendo que visites ese sitio, Marcito, en el cual trabajas. Hicimos un recuento de cuánto terminó valiendo el tri ya con todas las bajas. Y Estados Unidos tiene un plantel con un valor más alto que el de México en esta Copa. Pero si las ausencias tienen un valor más alto que el de México en esta Copa. México. Sí, sí, por las ausencias. Y a los exjugadores también, a Borgetti. Sí, si le sumas a Vela y a quien quiera. El punto es que los planteles definitivos de 23 seleccionados en Copa Oro de México en Estados Unidos... Pero futbolísticamente crees que sea muy superior a México. Es más valioso que los Estados Unidos. Yo sí creo que es ligeramente superior para mí. No, no, no. No, no, yo creo que es superior a México. Bueno, a lo que yo iba es que México debe ganarla siempre. Y debe gustar, y debe golear, y debe pasar sobre todos. Entonces creo que tomarlo con seriedad esta vez sería bastante sano por una selección que últimamente ha sido un congala, ¿verdad? En lo que ustedes se pelean por México y Estados Unidos, yo les comento que Guyana tiene un valor de 1.56 millones de dólares. Creo que vale más medio tiempo que Guyana, pero también hay que hablar un poco de la Copa Oro, amigo. Messi se fue triste. Pero es la Copa América. Perdón, de la Copa América. Dios quiera en la Copa Oro. Pero ¿qué opinas? Vamos a un corte y volvemos aquí para hablar de la Copa América. Pues haz lo que quieras, amigo. Siempre lo haces, que te digo. Bueno, después de hacer una imitación de fútbol picante, vamos a un corte aquí y volvemos. El béisbol es más que un juego. No entienden de nacionalidades, barreras o fronteras. Hume al mundo entero. Nosotros entendemos esa pasión y conquistaremos al rey de los deportes. Con la mejor cobertura y toda la información. Liga del Pacífico, Liga Mexicana de Béisbol y Grandes Ligas. Lo mejor del diamante en Sertima Entrada. www.sertimaentrada.com Presentado por Sindelantar. Descarga, pide y éntrale. ¡Sin delantal! Las notificaciones pueden llegar a ser molestas, pero nunca cuando se trata de fútbol. Sigue toda la cobertura de la Liga MX y no te pierdas el minuto a minuto de todos los partidos. Solo para aquellos que quieren estar enterados en todo momento. Solo para los que no dejan de pensar en su equipo. Solo para fans de tiempo completo. www.mediotiempo.com Yo soy fan, porque puedo cambiar todo. Pero hay una cosa que no puedo cambiar. Mi pasión, mi equipo, mis colores. Porque soy fan de los deportes. Soy fan del FIFA. Soy fan de Mediotiempo. Para fans de tiempo completo. www.mediotiempo.com En Mediotiempo, el mejor fichaje del año sigue haciendo de las suyas. El mejor humor deportivo a través de la talacha con el Whatever Tomorrow. Aquí sí se juega más de tres minutos. No te lo pierdas. www.mediotiempo.com Bueno, el sábado en las interescuadras de las Águilas de la América, Argentina perdió 2-0 con Colombia. Y con un Messi otra vez que no, digamos, estuvo como la gente lo esperaba para ayudar a su selección como el mejor jugador del mundo. Y poder vencer a Colombia. Se vio mal Argentina y Colombia me parece que se vio muy bien. Porque la responsabilidad fue de Messi. La verdad es que yo vi el partido, desde mi perspectiva, la verdad es que nadie hizo nada. O sea, también esperaban que Messi resolviera el partido en cualquier momento. Nadie, absolutamente. Un equipo que tiene a Kun Agüero, que tiene a Di María, que tiene a tu estrella de América, Guido Rodríguez. No se vio absolutamente... De hecho, Guido Rodríguez fue de los hombres que más lució porque los demás no hicieron absolutamente nada. La verdad es que Colombia pudo haber metido 2, pudo haberles metido 4, pero así, de risa, jugó mucho mejor. Entonces yo no sé a qué juega Argentina, no sé qué pretende. Quizás se puede levantar, es una selección muy importante. Es la segunda que tiene más Copas América, que eso es importante. Pero yo no veo a Argentina que jueguen en conjunto, que tengan una idea de juego colectivo. Yo creo que es más bien, quieren que Messi la resuelva o están esperanzados a que algo los ilumine para empezar a jugar. Porque yo no vi absolutamente nada. Sí, yo debo decir que no vi completo el partido, pero sí vi el primer tiempo y fue soporífero. O sea, ahí Colombia ya ha empezado a mostrarse mejor porque Colombia también tiene... Tiene creo que un mejor equipo como conjunto. Creo que tiene un mejor técnico como este Carlos Queiroz, lo cual es muy importante. Tiene jugadores de más peso, más experiencia. La verdad yo sí esperaba algo muy distinto de Argentina. Yo pensé que esta nueva camada, este cambio generacional iba a ser un revulsivo, pero yo vi todo lo contrario en Argentina. Yo vi un equipo perdido, que no sabía que jugaba, donde Messi, Kun y María están totalmente perdidos. Guido Rodríguez lució, pero no porque generara fútbol, simplemente porque era el contención que medio repartía a los lados. Pero nunca vi tampoco en Guido Rodríguez un jugador que hiciera la diferencia. La verdad yo ni siquiera a Guido Rodríguez lo destacaría. En cambio en Colombia... La pregunta que mucho se hace en el que abrió la puerta es, ¿por qué demonios Leonel Scaloni es el entrenador? Un tipo que nunca dirigió en primera división, que formaba parte del equipo técnico de San Paolo y como analista de rivales, esa era su función. Y mira cómo le fue en el Mundial Argentino, o sea que analizando rivales tampoco era muy bueno. Teniendo tanta baraja, ¿no? Teniendo a Pochettino, teniendo a Cinebone... Por eso, permíteme, es a lo que voy. Imagínate el despapalle que es la AFA, que Pochettino los mandó al demonio, Simeone los mandó al demonio. Y así con cada candidato de peso con el que se acercaron les dijeron, ¿saben qué? Yo ahí no me meto. Scaloni fue lo último que encontraron y la realidad de Argentina hoy es, como dice Juan Martín, Colombia tiene más equipo que Argentina, Uruguay tiene más equipo que Argentina, Brasil tiene más equipo que Argentina. Hoy Argentina no es de las dos potencias de Sudamérica. ¿Más equipo o más corazón y carácter? No, equipo. ¿Equipo hombre por hombre? Equipo, por supuesto. No, equipo. O sea, fuera de... Sí, sí, sí. Estás rival a Messi con un agüero. Sí, pero tú estás viendo los tres güeyes que juegan adelante, tú ve el conjunto. Otamendi. Armani. O sea, te sensación. O sea, Rodríguez, Franco Armani, que es un arquerazo. ¡Uy! ¿Franco Armani un arquerazo? Prefiero yo, Franco. No, eso es Franco Armani un arquerazo. ¿Te parece mejor arquero Armani que Muslera? No, no es si Muslera. ¿Te parece mejor central Otamendi que Godino y que Jiménez? Me parece mejor portero Armani que el mismo David Ospina. ¿No? ¿Sabes? Entonces... Por eso, pero tú analiza el último partido. Pero por equipo. O sea, no te doy esa lo mejor. O sea, analiza la historia de Argentina. Es un... Argentina individualidad. En el mismo mundial en el que fue finalista, que fue el 2014, tú dime un partido destacado al nivel del que tú le exiges a Argentina históricamente. Los goleó Bolivia en esa... Ninguno. Ninguno. Argentina tiene en crisis más de ocho años, güey. Ocho años en crisis. O sea, hombre por hombre y... Hombre por hombre, hoy Colombia tiene jugadores más destacados en Europa que Argentina. No, no sé. Por supuesto. Sí, totalmente. Uruguay lo mismo. ¿Quién tiene mejores jugadores más destacados que... O sea, qué jugadores destacados de Colombia en Europa. O sea, ¿me vas a vender a Messi y al Kun? Va. Y a Dybala. Te los voy a comprar. Permite. Dybala. Dybala. Dybala es una mentira. Dybala que no fue tan titular en la Juventus. ¿De quién me hablas de Dybala? Dybala no fue allá ni en la Juventus. Esta mentira de Dybala fue el que eliminó al Barcelona de Champions. Dybala es banca porque está Manzukic. O sea, ni siquiera es que me digas que tiene a Ronaldo el fenómeno adelante, a Romario, a Luis Suárez. Es Manzukic. Luis Suárez. No, digo, aquí el tema es que es un buen jugador Dybala. Pues es buen jugador Di María también. Pero ya si te pones a compararlos con el nivel de otras selecciones, Argentina sale perdiendo y no tienes que analizar ni siquiera un juego colectivo. Tienes que ver cómo jugó Argentina contra Colombia para decir que son una decepción total. Si nunca se habían visto en sus vidas qué pasó, pero es absurdo. Pero mejor vamos a otro partido. Hay que hablar del Paraguay-Catar. ¿Cómo? El Paraguay-Catar. Te estamos hablando de un torneo decente. Un partidazo. Pero espero que no. El Paraguay-Catar, yo te lo juro. Espérate, espérate, espérate. Te estamos hablando de Argentina. Ahorita pasamos otro partido. ¿Qué quieres decir más de Argentina? Argentina es una farsa y ya va haciéndolo un rato. ¿Qué otra conclusión vas a sacar? Nada más te recuerdo que la llevas de perder porque el señor Saga es el conductor del programa. Así es que te atienes a la... Perdóname, sí, porque yo no entiendo. Siempre es el mismo argumento. Siempre acaba un juego de Argentina y veo, por ejemplo, Twitter. Sin hablar de programas de televisión. Siempre es. Y le siguen echando la culpa a Messi. Messi juega con 10 muertos. No se le mueven a Messi. Pero yo creo que ese debate ya está. Ya hay que superarlo. Tampoco hay que quedarnos con lo que la gente opina en Twitter. O sea, Argentina ahorita, el desastre que pinta Argentina para hacer en esta Copa de América está más allá de Messi. Una responsabilidad enorme. O sea, yo creo que obviamente es parte de seguramente la frialdad con la que Messi se le ve en la selección. Porque Messi se ve incómodo cuando no... Cuando está en la selección Messi se ve incómodo. Cuando no tiene balones, como que se cae emocionalmente. Y yo creo que esa sí es responsabilidad de Messi. O sea, es parte de... No se le puede achacar todo. Pero ya el debate de que sí es culpa de Messi o no es culpa de Messi. Yo creo que ya es como muy barato ese debate. Porque obviamente Argentina es un desastre. O así lo ha sido en los últimos años. Aclaro. De acuerdo a lo que se espera de Argentina. Por Messi, a pesar de Messi, gracias a Messi. Si Argentina sigue así, yo creo que el tema Argentina va más allá de Messi. Hay que encargo la clasificación para el 2022. Recordemos que en el 2018 es precisamente Messi el que le saca las papas del fuego en Ecuador. Si mal no recuerdo. Quedó un partidazo y así es como de milagro. Sí, al final. Porque Argentina se metió cuarta de la eliminatoria. Yo recuerdo mucho ese partido por... Sí, estaba por ir al repechaje. ¿Lo juzgas? Fue el saque de manos. O sea, literalmente se le aventó a la espalda a uno de sus compañeros para que le sirviera de poste. Él tomar la pelota e irse adelante. Imagínate cómo están las cosas para que se tengan que hacer ese tipo de... Entiendo el peso que supone Messi no solo para Argentina en la historia del fútbol. Por supuesto que a los mejores siempre les vas a exigir más que al resto. Es lógico. No le vas a pedir más a Guido Rodríguez, a Guido Pizarro, a Leandro Paz. A Paredes, a Tagliafico, que a Messi. Por supuesto que no. Pero también ese discurso de... Es que Messi debería de quitarse a cuatro y meterlo al fútbol, que es el mejor del mundo. Ah, cabrón. Tú cuando viste... Y te voy a poner al mejor deportista de la historia en mi consideración. Tú cuando viste a Michael Jordan quitarse a los cinco güeyes contrarios para hacer una jugada. Pero no es que juega solo. Sí juega solo, amigo. De verdad, tú ves los partidos, juega solo el hombre. Te voy a dar otro ejemplo. Y no estoy comparando a Jiménez con Messi. Si no lo estoy haciendo, estoy guardando... Proporciones. Pero ya nomás oír los mismos apellidos en la oración... No, pero aquí en la selección mexicana decimos... Ahorita no está Herrera, no está Chicharito, no está Irving Lozano. El que mejor viene es Raúl Jiménez. Y el que debe de echarse esta selección al hombro es Raúl Jiménez. Entonces, vemos a Jiménez que falla, por ejemplo, algunos contra Cuba. La primera pregunta es dónde está el Jiménez del Wolverhampton. Imagínate si fuera con Messi. ¿Por qué no tiene más responsabilidad él que los demás? La tiene. La tiene porque es el que siempre sale en la prensa el otro día diciendo que... Están la tiene que es la piñata de Argentina. Messi es la piñata. Messi es el que se aguanta los insultos, los cuestionamientos de la prensa. El que, incluso me atrevo a decir, no valoren ni dimensionen lo que Messi representa para el fútbol. Digo, porque existe este tema de Maradona, ¿no? Porque Maradona... Polariza mucho el tema Messi. Maradona es este caudillo que viene del pueblo, que es argentino, hasta las cachas, que entiende y mamó, en el sentido bueno de la palabra, lo que es ser argentino. Pero, Messi, entendamos que Messi vivió en España. Messi no es tan argentino de cepa y la escuela futbolística que trae es del Barcelona. Yo no creo que tiene... Yo creo que eso... Yo creo que el tema Messi, digo, ya nos estamos metiendo en demasiados detalles. Yo creo que el tema Messi no tiene que ver por dónde vivió. Yo creo que Messi es tan argentino como Maradona. Pero el tema no va más allá de dónde vivió. El tema con Messi es más de su personalidad. O sea, lo que no puedes comparar de Messi con Maradona es la personalidad, el carácter. Y yo creo que ahí es la diferencia. Y está mal comparado. O sea, porque Messi es el mejor jugador en la actualidad, digo, junto con Cristiano Ronaldo. Pero la comparación en Argentina siempre la va a perder por el tema que no les da. Le dicen españolito. Sí, sí, sí. Es que eso es a lo que voy. Hay mucha crítica en Argentina. No, la decisión. Es que hay mucha crítica en Argentina que va orientada a ese sentido. El tema de que Messi lo califican de que él no es argentino. Sí, yo lo que creo es que el tema en Argentina pinta mal y obviamente buscan culpables. Tal cual. No hay nada que polarice más cómodos. Vamos ya al Paraguay, Catar. Te estás muriendo tú por hablar de los Cataríes. No, partidas, amigo. Porque el grupo... No, pero es que hay una historia muy interesante. Yo solo sé que iban ganando 2-0. Iban a 2-0 Paraguay. Empezó ganando... De hecho, me fue a hacer unas palomitas y regresé iban 2-2. Yo ya no entendí qué pasó. Hay un sitio que se llama Mediotiempo, el cual harías bien en consultar porque ahí es donde trabajas. Justo publicamos una nota de que Catar no es ninguna casualidad. A Paraguay. Catar ayer le empató a Paraguay 2-2 y iba perdiendo 2-0. Pero lo curioso es que Catar en enero fue campeón de la Copa Asiática. Una copa que se juega cada cuatro años donde los campeones siempre son o Japón o Corea o Australia. Bueno, pues en este enero el campeón fue Catar porque Catar desde hace algunos años implementó un programa gubernamental donde uno de los personajes clave es un entrenador que estuvo en la Masía como 10 años. Él empezó a trabajar con las categorías inferiores de Catar hasta llegar a estos niveles, ¿no? De que fueron campeones de la Copa Asiática y ahora pues un invitado muy sorprendente. Sí, recordar que habitualmente México era de los invitados a la Copa América junto con Estados Unidos o algún otro equipo de Coca-Cola. Es de siempre. Sí, pero es que lo que quiero explicar, si me lo permites, son 10 selecciones de Sudamérica las que juegan. El torneo es para 12, entonces siempre hay dos invitados. En esta ocasión son Catar y Japón. Para la siguiente edición van a ser Catar y Australia. En México algún día de estos regresan. Ya lo desinvitaron a Japón. Es que a México hubo problemas entre confederaciones para variarlo un poquito. Entonces la CONCACAF dijo que ya no te presto a mi hijito para que se vaya a lucir al sur. Entonces me tienes que jugar el torneo que tengas. Ya no lo dejó. Al final pertenecemos a esa confederación. Tenemos que respetar ahí los estatutos. Y pues ni modo. Así se acabó. Y aquí nos tocó vivir, ¿no? No, pues aquí nos toca estar. La verdad es que ahí se tiene la situación. Ojalá que en algún momento México vuelva a ir a la Copa América. Porque creo que le da mucho fogueo. Se da torno de calidad. Podrías dimensionar dónde estaba realmente la selección mexicana. Que de hecho lo hacía bien. Más allá de que Chagno se enoja. Sí, lo hacía muy bien en Copa América. Creo que salvo las últimas participaciones. Ya te estás enviando el Paraguay-Catar. Ah, el Paraguay-Catar. Sí, yo fui a hacer unas palomitas. ¿Tanto jorobaste con hablar del partido ese? Mal, mal. Yo creo que se vio Paraguay. ¿Por qué mal? ¿Se te hizo mal? No, empezó ganando con gol de penal. No, no sé. Después me parece que fue Oscar Cardoso el que hizo el segundo gol. Cardoso metió el primero y González. Y después se le viene la noche a Paraguay. Al Moez, Ali, que metió un gol casi de inmediato después de González. Y Rojas con un autogol termina por sentenciar el partido. La verdad que fuera de que Chagno se enoja ahora sí con el argumento. Yo vi bien a Catar. Fíjate que no se me hizo... Empezó creo que un poco flojo, pero al final terminó acelerando y le alcanzó. Y yo creo que le pudo haber alcanzado hasta darle la vuelta a Paraguay. Pero bueno, así es la vida. Ese es el grupo de Argentina y Colombia. Entonces, que se vaya quedando fuera Argentina en el grupo y pase en Colombia, Paraguay y Catar. Y si Argentina pensaba que iba a encontrar un flan en Catar, ya vio que no. Le va a meter cuatro. Sí, 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 sí. No, pero bueno, como quiera que sea, tiene que ganar ese partido. No digo, por mucho que Catar... Yo no quiero ser ave de Malagüero, pero en el Mundial del 2018 decían... ¿Islandia? ¿Y eso dónde queda? A Argentina le va a ganar caminando. A Islandia después de su gran papel en la Eurocopa. Pero, ah, o sea, si vamos a jugar al... No, a Argentina le tiene que ganar a Catar, porque sí. ¿A poco tú me... Tú cuando empezó el Mundial me decías... Hombre, Islandia le va a plantear un partido defensivo de temores. Deja tú eso. Cuando empezaba el Mundial te iba a decir... Ay, es que Belchica va a ser semifinalista. Se le hacía una broma. Pero bueno, Uruguay también le ganó 4-0 a Ecuador. La verdad es que es una revolcada. Yo, la verdad, subestimaba los argumentos de mi amigo Baquierco. Decía que Uruguay era poderoso, pero la verdad yo lo vi bastante bien. Es candidato y que se agarra Argentina y Brasil porque, de verdad, como juega Uruguay... Yo te digo, la final va a ser Uruguay-Colombia. Brasil que, de hecho, abrió la participación contra Bolivia. Se ha dejado un partido fácil, el marcador es 3-0. Pero fíjate que yo no vi un Brasil tan... Tan fuerte. Sobre todo en el primer tiempo. Tan aplastante. Yo creo que sí. Yo creo que Brasil sí llega a la final. Nunca ha perdido una Copa América, Brasil. Y que la localidad va a ser gran parte de lo que les ha vivido. O sea, coincido con Richo en que... Si hablamos solo del nivel futbolístico, Uruguay y Colombia creo que son los mejores equipos. Pero al final Brasil no deja de la ausencia de Neymar. Y yo creo que la localidad... Tomo que ya no llega a Coutinho, digamos, en un gran momento en su club. Pero es que Brasil es Brasil. Pero metió dos. Le metió dos a... Para mí lo que le puede pesar a Brasil es esta falta de un 9-killer que vienen arrastrando ya desde hace rato. No te gusta Firmino, no te gusta Gabigol. Pues que Firmino no es un killer. Firmino no es un killer. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. No, a Gabriel Jesús me lo vendían como el próximo Ronaldo. Es titular, digo. Ha deambulado por media Europa y va y viene al continente y no pasa nada. Y también en el partido más bolivariano del mundo, Perú le empató a Venezuela. Un partido que no fueron a ver, pero ni las mamás de los jugadores. Creo que habían 44 pelados en el estadio. Están bien o más entradas en la Copa América desde el partido. Imagínate, tú eres brasileño, estás acostumbrado a ver al scratch y te dicen, venga a ver Perú contra Venezuela. Pero ni siquiera el Brasil-Bolivia estaba lleno. Ah, pues también Brasil-Bolivia. Pero en Brasil... Es como si... También es Brasil. Es de extrañar. Pero fue el primer partido. En la Copa Oro que se celebró en México fue... ¿Por qué no se llenó el México-Cuba en Estados Unidos? Ah, pues porque los paisanos allá, mira que... Ah, bueno, pero estás hablando de que fueron casi 80 mil personas al estadio. O sea, cualquier otro estadio. O sea, medianamente diseñado para fútbol hoy día en el planeta, se llena. Y eso que estaba mi Alejandro Chumacero ahí definiendo el 7 boliviano. El jugador del Puebla ahí luciéndose como debe de ser. Bolivia no figura en el fútbol desde hace 30 años, 20 años, desde el 94. Que México nunca la ha ganado Bolivia. Desde el diablo Echeverry. ¿Cómo nos pesa? ¿Cómo nos pesa esa estadística? Yo cuando me dijeron que nunca le había ganado a Bolivia me quedé sorprendido, amigo. Nunca pensé que las llamas fueran tan fuertes. Nunca... Y mira que hay tanto partido en Moletour, ya que nos avienten a Bolivia un día para ya romper la jetatura. Ya vámonos, hermano. No, eso no me importa, que no al ganarle a Bolivia, perdón, es como no terminar la prepa. Está indignado. Yo estoy en el contrato del Tata, ¿no? Gánale a Bolivia. Por mí que pierda contra Honduras si quiere Costa Rica, pero que le gana a Bolivia, por amor de Dios, ya. Oye, ¿hace cuándo no hay en México? Bolivia también. Ah, no, no es un partido. Pues es que creo que no hay fútbol en Bolivia, no hay infraestructura. Pero bueno, aparte la paz, son 5 mil metros sobre el nivel del mar. ¿Quién va a jugar ahí? Ay, pero te lo llevas a Estados Unidos. Sí. Ahí sufre cada 4 años de Argentina lo indecible. Pues bueno, Omar, muchas gracias. Un placer que me hayas invitado, amigo. No se los olvide de visitar Mediatiempo.com para que no lo regañe como a mí. Me regañan a Chanma y hay un rumor sobre... Bueno, no un rumor, se dejó una orden judicial en Club América. No se han dado más detalles, entonces si ustedes quieren saber por dónde va la cosa, la verdad es que está bastante buena. Si no le dan a la América, qué bueno. Son gente decente, si le dan a la América, ya ni modo. Así es la vida. Lo que Dios nos da, pues un programa de un podcast no lo va a hacer. Pero bueno, también estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y en séptima entrada tenemos todos los resultados. Mis Dodgers ganaron a los Cubs, como debe de ser. La verdad es que era de esperarse. Los Dodgers se están robando ahorita. Te lo dije. Habrá que ver con la Cruz Azulea. Aquí pura gente fea que no confían en el proyecto californiano, pero la verdad es que van a ganar la Serie Mundial. Pues llevan años teniendo grandes temporales. Yo conozco a gente que lleva... Dodger de cepa, ¿eh? Juan Martín es Dodger de toda la vida. Juan Martín es como Villamelón y todo. Creo que es más Dodger que Chivas. Con eso te lo digo todo. Chanto, Dios. ¿Te vas a la Chivas? ¿Quién te traumó tanto, amigo? No, desde la infancia, pero a los Dodgers también. Desde la infancia y estos últimos dos años particularmente fueron dolorosos. No, perder contra los Red Sox, amigo. Fueron muy buenos. Ellos se casan con sus primas. No, yo estoy hablando de la temporada regular. Fueron muy buenas temporadas. Quizá más la penúltima que la última. Pero pues en la Serie Mundial no les alcanzó. El momento clave. ¿Dónde está fallando? Sí. Sí, suelto contra Astros. ¿Qué serie mundial aquella? Dos años la tenían más accesible, pero contra Bostros. Culpa de Jude... Sí. Culpa de Jude Ardysh. Salvo el séptimo juego que sí fue un abuso. Bueno, después de hablar del telégrafo, gran invento. No se los olvide, está en Facebook, Twitter e Instagram. Y la mejor experiencia está en la mejor multiplataforma deportiva, que es Mediatiempo y séptima entrada. Bueno. Grinch, gracias. Nada más rapidísimo hablar del juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, que ganó la Zona Norte. Fíjate que ya no pude ir, papi. Cuestiones laborales. Pero en el Estadio Alfredo Harpelú, ahí fue el partido. Ganó la Zona Norte 11 a 6. Estuvo también el derbi de cuadrangulares. Y nada más para, de mi parte, terminar. Hoy, 17 de junio, es una fecha muy, muy especial en la historia del fútbol mexicano en Copas del Mundo. ¿Por qué? Porque creo que los tres resultados más importantes en la historia del tri en los mundiales se dieron justamente en esta fecha. Si se preguntan cuáles son, entren a medio tiempo, porque vamos a tener el especial con todos esos detallitos, reviviendo buenas glorias mexicanas. Me parece que sí. Hoy debería haber grito, ¿no? También hace algunos años era también la derrota de misión contra Estados Unidos. Pero ese es un día... Un día 17 de junio. Un día triste. Me parece que estás totalmente mal informado. Sí, ahorita te confirmo el dato. Es que me parece irresponsable que no tires datos al aire sin saber. Bueno, para... Yo diciendo, es la fecha histórica, fiesta, todo. Todos sientan, se orgullosos y este... Es cuando nos sacaron del mundial. Y ni sabe. ¿Qué te dolió más? El 16 de septiembre de 1848, donde sondeó la bandera norteamericana en Palacio Nacional. O ese 2-0. No, pues fue... ¿Qué te dolió más? ¿Qué te dolió más? A Bolivia. ¿Cómo? ¿Cómo no se le va a ganar a Bolivia? Entonces gobierna Evo Morales, por amor de Dios. Hasta yo poniendo unos malditos zapatos le gano a Bolivia. Pero bueno. También eso les pide que... Dani Ortiz fue el ganador del... Sí, de los Pericos de Puebla. De los Pericos de Puebla. Les pide de Techanma, porque aquí... Tú eres fan. Yo soy fan de... Tú eres fan, ¿no? De Dani Ortiz. Bueno. Vamos. Sí. Siempre vienen. Muchas gracias. Y nos vemos aquí. También le agradezco a la PA en los controles. Recordarles que estamos en medio tiempo, la sección de MT Radio, Spotify y iTunes, como desde la Reda. Te digo... No, no, no vuelvas a dudar de mí, por favor. Por primera vez en la vida dijo algo con coherencia el señor Saga, 17 de junio del 2002, México cero, Estados Unidos 2, pero eso no lo abordamos en este especial porque es de fiesta. Así es que los tres resultados más fregones del fío, así es que cállate. Con Ibasco Aguirre. Cállate. Ibasco Aguirre ahí, triste. Te dolió mucho esa derrota, ¿no? Mucho. Ese día me cortó una novia y en la madrugada yo pretendía esbozar una sonrisa viendo un triunfo de México. Que te mantuviste con vida. Aparte, ese Mundial era muy esperanzador. Sí, súper es. Salía un partido previo. Sí, el golazo de Borghetti. Que todo nos iba a salir bien. Quizás. Pero esa es otra historia. Avezazo de Borghetti. Pues así están las cosas. Medio tiempo, sección MT Radio, Spotify y iTunes como desde la Reda. Soundcloud como MT Radio. También les recuerdo que este programa lo trae sin delantal. Y ahora sí, ya nos vamos. Hasta mañana. Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.